No están haciendo reacción en ningún momento de su actividad, sin embargo, la Junta Directiva está mirando para otra parte ante los problemas que en estos momentos están teniendo y que no tienen respuesta. Entonces ellos mismos van a leerles un comunicado y en todo caso luego como sindicato ya os aportaríamos algún dato o alguna información más al respecto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A día de hoy seguimos realizando nuestro trabajo, manteniendo nuestro compromiso profesional y personal y queremos continuar nuestra labor en las condiciones laborales que no sólo consideramos que merecemos, sino que además están estipuladas en nuestro convenio colectivo. Somos plenamente conscientes de que la crisis nos afecta a todos y que en estos momentos nuestra localidad está pasando por momentos muy difíciles. Además, no es la primera vez que hemos tenido que soportar momentos similares. Sin embargo, hemos llegado a un punto de desesperación que nos lleva a tener que exigir una solución. Una solución que pasa por la implicación de todos los estamentos vinculados a nuestra asociación, a los cuales reclamamos que pongan en marcha los mecanismos necesarios para que se dispongan los recursos económicos adecuados para terminar con esta insostenible situación. Una solución que también requiere la colaboración de padres, familiares, socios, instituciones, entidades privadas y sociedad en general. Una solución en definitiva que evite esta tendencia negativa que puede desembocar en el final definitivo de esta institución. Con la intención de acelerar todo lo posible, un cambio en la trayectoria descendente que sufrimos en los últimos tiempos, los trabajadores de la Asociación de Minos Baridos Capaz, de novela al completo, no sólo secundarán la huelga general prevista para el próximo 29 de septiembre, sino que además hemos decidido con unanimidad iniciar los trámites necesarios para realizar una huelga propia por tiempo indefinido, prevista para que dé comienzo en la primera semana de octubre. A pesar de que no es el momento idóneo para realizar un paro en nuestro trabajo diario, consideramos que hemos agotado todas las opciones para solucionar esta situación por nuestra parte y nos vemos obligados a acogernos a un derecho fundamental como es el de la huelga, con todo lo que esto conlleva, a fin de conseguir salvar de alguna forma nuestra dignidad personal y laboral. No es nuestra intención perjudicar a los usuarios de la asociación ni a sus familiares, pero nos vemos obligados a tomar medidas más contundentes, ya que todos los esfuerzos realizados por nuestra parte para solucionar el problema, negociaciones con la junta directiva, propuestas organizativas económicas, reducciones salariales, renuncia a una anualidad de atrasos económicos, etc., no han dado ningún resultado o no han sido atendidas y seguimos sin cobrar. Agradecemos las muestras de apoyo moral que hemos ido recibiendo durante todo este tiempo por parte de socios, padres, voluntarios, particulares, instituciones y demás. Sin embargo, además de este apoyo, lo que necesitamos ahora mismo son soluciones y las necesitamos ya. Gracias a todos por ayudarnos. En primer lugar, buenas tardes en una parte que nos corresponde sindicalmente. Desde el sindicato nos dirigimos a los ciudadanos y usuarios del servicio que presta la asociación Capaz. No vamos a añadir mucho más de lo que han expresado los trabajadores. Yo creo que es lo suficientemente claro y elocuente de cuál es la situación que vienen padeciendo y que no se vislumbra a medio plazo ni a corto una solución al problema y es la falta de salario que no perciben, como bien se ha puesto de manifiesto en el comunicado que han acabado de leer. Seis meses sin cobrar el salario, seis meses cumpliendo con las obligaciones que vienen cumpliendo de forma constante y diaria con la profesionalidad que ponen de manifiesto, me parece que es, necesita una respuesta rápida y urgente para dar solución a ese problema. Y nosotros desde el sindicato venimos a manifestar que junto con los trabajadores y especialmente junto con la representante del colectivo de trabajadores de Capaz, hemos venido manteniendo reuniones desde el mes de abril, cuando no desde antes, para intentar resolver una situación que consideramos tremendamente gravosa. Pero no solamente hemos mantenido reuniones con la Junta Directiva y sus asesores para buscar una salida, sino también hemos mantenido reuniones con la Corporación Municipal de Elda como entidad, junto con la Generalitat Valenciana, incluso con el propio Ayuntamiento de Monforte, valedores y mantenedores a través de subvenciones de la asociación Capaz. Por lo tanto, nosotros como sindicato nos dirigimos a las instituciones públicas que son quienes de alguna manera sustentan en gran parte la asociación y sus servicios para que asuman sus responsabilidades. Y podemos decir, porque así se es sabido, que por ejemplo el Ayuntamiento de Monforte, la parte que le corresponde de subvención para el servicio que presta la asociación de 2009 no ha sido aportada. Tampoco lo que llevamos de 2010 y el Ayuntamiento de Novelda ocurre tres cuartas de lo mismo. Por lo tanto, desde el sindicato de comisiones exigimos a las administraciones responsables Generalitat Valenciana, Ayuntamiento de Norelda y Ayuntamiento de Monforte para que asuman, reitero, sus responsabilidades. Y evidentemente desde el sindicato les hemos dado a los trabajadores y a las trabajadoras del centro toda la cobertura legal y necesaria para asesorarles e informarles y darle el apoyo que precisen. Lo vamos a continuar haciendo hasta el punto que ya estamos trabajando, como bien han dicho ellos mismos, en preparar la documentación para hacer una solicitud de huelga indefinida en el centro porque esta situación es inadmisible y no puede perdurar en el tiempo. Por lo tanto hay que darle una solución cuanto antes. Si fuera mañana viernes mejor, si no es como muy largo el lunes. De lo contrario evidentemente la primera semana de octubre habrá convocada una huelga indefinida en el centro. Es triste y lamentable tener que llegar a estas situaciones, pero cada persona que ejerce su obligación de trabajar tiene que recibir la compensación de la obligación de la empresa en este caso, de la junta directiva, de cubrir las necesidades que establece el convenio en el ámbito salarial. Por lo tanto reiteramos la necesidad imperiosa de que quienes tengan que darle una solución, se la den, antes de que este drama, digamos, personal del colectivo, pues vaya más allá de donde razonablemente no debería de haber salido. Muchas gracias. Si consideráis hacer alguna pregunta, si lo es que no es oportuno, si no es... No, 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 no. No, 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 no.